Esta mañana encontramos a Fanny Estrada muy afanada de que las instalaciones de la Escuela Andoas quede al pelo y brillante para el inicio del año escolar. Es parte del equipo de auxiliares de servicio de este establecimiento educativo. Aquí haciendo la limpieza, haciendo todo lo que se puede a nuestro alcance. Este establecimiento que cumple 50 años educando a las niñas de esta ciudad está con su infraestructura en perfectas condiciones, como lo confirma su director. Las aulas, como señores auxiliares, las estamos arreglando, las estamos preparando. Indudablemente que por el momento todavía nos faltan algunas, pero tenemos unos cuatro días más para arreglar. Aspiro y espero que para el 3 de septiembre, que se inaugure el año lectivo, todos estaremos en orden. Pero también hay pequeños arreglos que hacer, aunque no son de gran dimensión. Indudablemente que en todo establecimiento educativo tenemos algunas falencias, ¿no es cierto? Y especialmente en cuanto a esta de la lluvia, que deteriora bastante el establecimiento del CIN. Hemos arreglado en parte, en parte todavía nos falta arreglarse. Están haciendo las gestiones ante el gobierno, a los gobiernos autónomos descentralizados. Esperamos y esperamos que en el transcurso de los meses se nos lo vayan arreglando. Pero son pequeñas cosas que no impiden que los estudiantes reciban su clase en una forma muy pedagógica. Nos informa cómo ha logrado, en base a autogestión y el apoyo del GAD Municipal de Pastaza, el inicio de la construcción de un nuevo bloque de aulas. Nuestro recorrido continúa en la unidad educativa Fray Álvaro Valladares, establecimiento fiscomisional que cumple 98 años de vida institucional. Con un número que supera los 900 estudiantes, su director nos informa las condiciones de sus instalaciones. Nosotros estamos bastante satisfechos y listos y dispuestos para iniciar este nuevo periodo electivo. Estamos en el proceso de matrículas en el cual no ha habido ningún inconveniente porque hoy simplemente es la actualización de datos. Entonces prácticamente se ha referido a ese punto exclusivamente de acuerdo a las disposiciones del Ministerio. Lo estamos acatando y creo que hasta el día viernes estará 100% listo lo que es la parte de la infraestructura para recibir a nuestros queridos estudiantes, a nuestros padres de familia y pues dar inicio con pie firme a este nuevo año electivo. Al igual que en otros establecimientos, lograron importantes apoyos de los GADS, tanto provinciales como municipal. Bien, como ustedes pudieron observar, hemos conseguido también el municipio para que nos apoye en los arreglos, en la adecuación de tres aulas para los octavos años. Entonces están haciendo una obra completa, están picando para poner cerámica en ese piso, van a pintarlas interna y externamente, van a cambiar por parte del Consejo Provincial unas hojas de ferniz que están dañadas y también algo fundamental, también que se ha hecho un trabajo que lo hemos considerado un peligro hasta cuando lo observamos. El cableado eléctrico, pues prácticamente estuvimos a punto de que suceda un accidente. Hoy se está cambiando totalmente toda la parte eléctrica de las aulas viejas y creo que vamos a dar con seguridad, como se debe, pues un mejor servicio. Pero, repito, cualquier trabajo que se lo haga todavía es insuficiente debido a que la oferta y la demanda de nuestra institución, pues, repito, vamos a tener aproximadamente 950 estudiantes. La idea es superar eso y aquí, pues, vamos a tener que trabajar duro con los padres de familia, con nuestras autoridades, con nuestros promotores, en este caso, que es el vicariato apostólico de aquí, de Puyo, pues, para que a lo mejor, a futuro, en un futuro no muy lejano, tengamos lo que se llama, pues, el ciclo, el ciclo de primero, segundo y tercero de bachillerato, porque los momentos actuales en que vivimos hay mucha demanda. Al final del recorrido, el señor director de educación encargado nos hace un resumen de los resultados de estas visitas. Bueno, muchas gracias nuevamente a usted por esta entrevista para darle a conocer a la ciudadanía sobre los procesos de adecuaciones de la infraestructura educativa. Nosotros aquí en Pastaza, desde la finalización del año lectivo, hemos dado instrucciones precisas a los directores de los establecimientos educativos que al inicio del proceso, cuando los maestros se reintegren a sus labores educativas, esto fue el 13 de agosto, deben tener en constante mantenimiento para recibir a los estudiantes con unos ambientes agradables para un aprendizaje adecuado. Aquí en Pastaza no tenemos ninguna clase de inconvenientes. Los maestros están a este momento en los arreglos de pupitres, arreglos de las instalaciones sanitarias, arreglos de agua potable, sin caso de que exista alguna falla de agua. Aquí en Pastaza la infraestructura es muy buena, hemos tenido de calidad. El otro día hicimos una visita a la unidad educativa del milenio. Es una institución que nos va a dar todas las facilidades a los docentes y a los estudiantes que se van a educar con tecnología de punta. Por lo tanto, Pastaza, en el sector urbano y en el sector rural es donde tenemos un poquito de dificultad. Todavía tenemos estas instituciones educativas de material del medio, esto quiere decir contabla, hay algunos establecimientos, los techos todavía son de paja, el costo es muy elevado, llevar de aquí hasta inclusive en algunos sectores toca llevar de aquí la piedra, entonces en avión. Por lo tanto, nosotros en infraestructura, lo que es el sector urbano, estamos bien dotados. Así termina nuestra primera evaluación a los establecimientos educativos en cuanto tiene que ver a la estructura física dentro del perímetro urbano. Esperamos llegar al sector rural para informarles al respecto. Sonovisión es noticia.